Justamente este lunes el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, recibe a los gremios docentes de la provincia de Santa Cruz. Situación complicada en esa provincia con la educación. Desde que comenzó el año no hubo un solo día de clases en las escuelas públicas. En las últimas horas los docentes, los gremios ratificaron una nueva medida de fuerza. El colapso que vive la provincia afecta a todos los sectores sociales. 70 días sin clases y un ofrecimiento de 3% de aumento a los docentes es considerado por ellos como una burla. En el caso de Santa Cruz se ha hecho un ofrecimiento del 3% desde el principio de año a hoy cuando la misma gobernadora de la provincia públicamente ha manifestado que ella no iba a participar de las reuniones con gobernadores en donde se ponían techos a las paritarias. Y tengamos en cuenta que esos techos hablaban de un 20, 22%. Bueno, en Santa Cruz se ofreció un 3%. Pero sumado a eso se agrava el hecho de que en realidad se están pagando los salarios fuera de tiempo y forma, de manera desdoblada, sin recibos de sueldo. La situación de las escuelas de la infraestructura realmente es muy grave. Este lunes se reunirán con el ministro Esteban Bullrich y el jueves realizarán una nueva paritaria. Más allá de que tenemos nuestra propia paritaria, lo cierto es que han ido representantes del ministerio, un equipo técnico, pero bueno, digamos, estuvo un par de días y no tuvimos demasiadas respuestas, digamos, sobre esa gestión. Así que esperaremos cuáles son los resultados, pero sin duda también el día jueves en la paritaria provincial.